Música 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 Quere que sea plazo para la reina del carnaval de esta hermosa mañana, esperando que la pasen lo mejor Recuerden que ella es la privilegiada en esta hermosa mañana Sí De ser la reina del carnaval limeño Y para nuestro alcalde, Don Rodríguez Largo, y su consejo municipal, regalémosle las palmas. ¡Seguimos, compadre! Vamos a interpretar un bonito tema musical, La Cumbia de Mariachín, esta hermosa mañana. ¡Seguimos, compadre! ¡Seguimos, compadre! ¡Seguimos, compadre! ¡Seguimos, compadre! que baile nuestro cantante que baile nuestro cantante ni importa que desde a todos арamos y siempre de dónde que baile nuestro smith que baile todo el mariachi que baile todo el mariachi que baile todo el mariachi que suba que suba que baje que suba que baje que baje que suba un saludo y 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 yo lo sé por mi también, y junto con otras aves, han formado el grupo Lorax, la gallina seco porral. Han hecho una gran hazaña y cantado una canción, las nenas del grupo Caña y pongan atención señores. Decidió un perro enojado, aquí llega el vacilón, con música del grupo Bravo y lo mejor de la función. Te lo he traído hasta hoy, y ahora todos disfrutan de la música el mariachi hoy. Recuerden que si tenemos la canción, con gusto la interpretamos y si no también la inventamos. Claro que sí, que la cantamos, la cantamos. ¡Suéltala maestro! Dime lo que te pasó, sabes que te quiero dentro de mi corazón. Dime Rocío, dime por favor, que te estoy pidiendo una canción. ¡Porque hay! Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo. Ya no lo rezo peludo, ya no lo quiero peludo. ¡Porque no se usa peludo, ya no lo quiero peludo! Oye Rocío, dime lo que te pasó, sabes que te quiero dentro de mi corazón. Dime Rocío, dime por favor, que te estoy pidiendo una canción. ¡Porque hay! ¡Porque hay! ¡Ya no lo quiero peludo, ya no lo quiero peludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!